La plataforma Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones no solo es para que los ciudadanos puedan enterarse de las propuestas de cada candidato, alcalde, vicegobernador o gobernador, sino también para que los mismos aspirantes a estos cargos se informen sobre los planes de gobierno de sus rivales. En ese contexto, algunos de los postulantes al sillón municipal de Lima Metropolitana ya visitan esta herramienta electoral para estar listos a cualquier debate, como es el caso de Enrique Cornejo, candidato por Democracia Directa. Ya me leí los planes de todos los señores candidatos, entonces tengo una idea ya más o menos de qué es lo que están planteando y cuando ocurran los debates, que espero que cumplan el objetivo que siempre tienen, de aclarar posiciones, entonces yo utilizaré la información del jurado para poder mejorar mi participación en los debates. Por su parte, el postulante Roberto Gómez Baca del partido Vamos Perú hizo lo propio y revisó nuestra web. Ahora que exista en la página web, alcance todas las candidaturas y los planes de gobierno, yo he bajado esos planes de gobierno, estoy revisando curiosamente, porque nos sirve justamente para contrastar ideas. Asimismo, el exalcalde del distrito de Surco destacó la iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones. Y este avance de tener este servicio de Infogop en la página web del jurado, que te da información de planes de gobierno, hoja de bien los candidatos, etc., normas, normas que rigen los procesos, es más que una gran oportunidad. Yo felicito al jurado y ojalá que sigamos teniendo más casos de avances sistemáticos en beneficio del elector y del ciudadano limeño y peruano. Los electores que deseen ingresar a comparar los planes de gobierno deben hacerlo a través de votoinformado.jne.gov.pe.